Amigos, aquí está, para mí el mejor cuorel de la jornada, es el onceavo, ya el onceavo cuorelito, Carlos, está muy gordo, muy grande, vean nomás qué hermosura, compa Carlos, vean nomás qué chulada, un buen dobletón, eso carnal, y mi compa Alejandro, también bien trincadote, Alejandro, todavía no se la cree, a ver levanta tu animal, eso carnal, qué chulada, eso carnal, eso Pepe, saluda, Buenos días mis amigos, bienvenidos a su canal Lace Fishing, aquí estamos saliendo de la bahía de Topolobampo ya, son las seis de la mañana, aquí estamos con mi amigo Alejandro, eso, mi amigo Pepe, Montoño, y Carlitos, Capitán Rayo, ya listos, sobre los jureles amigos, listos, 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 vámonos, vámonos, aquí está mi carnal, Alejandro, bien prendido, qué será, qué será, jálale, 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 eso carnal, eso, el pico Capi, el gancho, se vinieron los caballos, a ver, un mero bien grande, wey, eso carnal, eso carnal, ahí te va a mirar, a ver, te estoy grabando, eso carnal, ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás, aquí tenemos a Pepe, Morales, está medio loco, se subieron una pinche piedra por el curricán, subete, 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 no, 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 aquí le estoy agarrando machine, espérate, 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 ahí está, súbete, ahí está, ahí está, a ver, el curricán que rescató, ahí está, a ver, vean nomás, amigos, dónde se subió, otra palita, hinchiloco, jajaja, aquí el Pepe con un buen animalón, ahí viene, es un jurelón pasado de lanza, wey, está muy bueno, es todo carnal, es todo carnal, hay que agarrarlo de lomo, no, no hay un poco, a ver Pepe, muéstralo carnal, agua, wey, agua con los sentidos, te lo va a chingar, eso carnal, es todo carlos, todo, eso carnal, eso carnal, que animalón, muéstralo, eso carnal, segundo del Pepe, eso, no, no, no te voy a dejar que expese la piedra, ahora sí papá, ahora sí papá, bien, ya hay que irte, no. ya hay que irte, acá, Aquí estamos amigos, bien trincados con un buen Furelón, y con el Capitán Rayo, Topolabampo, Sonora, Sinaloa Ahí viene, ahí viene, ya me trae nervioso este animalito a mí Ahí sigue corriendo todavía Ahí está, ahí viene el marido ¡Eso! Muy bien Ahí está amigos No papá, no me vas a ganar ahora No, 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 no te voy a dejar que te vayas a la piedra No, no te voy a dejar Pon el Roja, te agarra el Roja ¡Ah! Ahí ya lo vimos Ahí viene ¡Qué macizo está! No me lo aprendo Ahí está Vean nomás amigos ¡Eso Capi! ¡Es todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué chula! ¡Ah! Amigos Está gordo este Furel Sinaloa, Topolabampo Sinaloa, Topolabampo Otra vez Me traen temblando estos animales Ahí anda el Capitán Mena Ahí anda el Capitán Mena Ahí anda el Capitán Mena Buscando también estos hermosos trofeos ¡Eso! ¡Ahí está mi amigo Pepe también! ¡Bien trincado! ¡Bien atrolado aquí con un buen Furel! Se puso de loco la pesca Gracias Capi Ahí está, suéltale Y andamos, ya mero Ya veo color Es todo carnalito Otro rosita acá Se lo di al Pepe ahorita que te lo di Verás Ahí viene ya el animalón ¡Eso carnal! ¡Ujujuy! ¡Eso! ¡Y no más! ¡Tobleta amigos! ¡Ya! ¡Ya no más que chulada! ¡Ahí ya sea animales! ¡Y no más! ¡Qué perraño! Si quieren venir a hacer estas pescas Vengan con el Capitán Rayo Ahí estamos dejando su número En la descripción ¡Hermosura amigos! ¡Opulobampo! ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mira Ya prendí No es tan fuerte No es tan fuerte ¿Por el Capitán Rayo? No Ya lo vi que ¿Se cae todo? No, no, no Que no lo agarré tan abajo No hay tanto pedo ¿Y el millico el man? Si La mierda que se está volviendo a agarrarse Vamos a comprar Esta muy buena Está muy buena Está muy buena Está muy buena Yo la traigo junto con la mía Les digo Yo la traigo junto con la mía Una mía enredada Un vez más de una agarrizada por abajo creo que ahí estamos bien trincados amigos ya van tres que me suelen, que me truenan la piola tres jigs perdidos no, ya se hizo un desmadre buen lugar atrás o no? macizo no montaño eso montaño eso manito ahí esta amigos otro mas con el jimmy jigs aquí esta amigos tercer jurel de esta jornada muy bueno están saliendo buenas piezas amigos ahí te va choclo choclo es todo carnal a ver no te voy a dejar que te no te voy a dejar que te no te voy a dejar que bajes cabrón choclo 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 allá esta el gancho allá esta el gancho choclo viene viene venga choclo espérate eso amigos cuarto animalito mío y no sé cuántos que nos han tronado ya como 4 o 5 jigs perdidos vamos a irle agua wey porque ya me traes, ya me traes esta captura va a ser de todos gancho aguas aguas, suéltale a la línea, suéltale a la línea se va a soltar suelta verga el viejo eso montoño quinto jurelito amigos me quiere llevar a la piedra wey me quiere llevar a la piedra si ya, ya se chingó ahí viene si, aquí viene ya ya lo levante espérate no, la panga, la puta panga eso carnal eso aquí tengo mi compa carlos, vean nomás que chulada batallando ujujujuy acá miran un buen dobletón eso carnal aquí mi compa alejandro también bien trincadote ah ya te aprendiste el nombre ahora si ya ya no estamos en Sonora ya estamos en Sinaloa nos teletransportamos eso, eso, eso no dejes que se vaya para abajo de la panga wey volteale la caña por el otro lado exactamente así a ver quien va a sacarlo primero ¿seguro? ¿seguro? bueno esto ya no muestra color está bueno este animal carnal ¿dónde va color? ¿dónde va color? no se presiona no se presiona disfrútenlo 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 díganme cómo está el rollo yo les voy a ayudar aquí ya menos llega a ver aquí ya menos llega wey ¿estás seguro? sí, sí está bien este es el último color el azul agua carnal aguas a ver yo les voy a ayudar todo bien tráemele para acá tráemele para acá tráemele para acá aguas puta chingada ¿dónde está el montaño? ¡ah! un puertico para allá cuidado carnal cuidado carnal no agarres no agarres a esta madre no agarres a esta madre no agarres a esta madre no agarres a la vuelta acá ahí ven la que hubo verga es todo carnal sin tanta grosería sin tanta grosería agua que no se ve abajo la panga carnal porfa ahí viene está muy bueno carnal hazlo para acá hazlo para acá cuidado con la panga cuidado con la panga tráemele para acá eso carnal ¡ah! ¡ah! ¡madre wey! aquí mi compa Alejandro todavía no se la cree a ver levanta tu animal eso carnal no que no a ver que chulada eso carnal ¡uh! doblete mi compa Carlos ahí todo pendiente esa de subir el guisaral por favor y prendimos otro amigos llevaras 10 suenes no si wey el hubiera ahí viene ya a ver dale eso quieto aquí está amigos sexto jurelito muy bueno muy bueno muy bueno que no otra timbra sí ahí que lo que está parte iver agua automlcję retró tremendo llun ya 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 lo sacaste ya donde viene? no se ve color todavía ahí viene ya se apago la pantalla no pasa nada ahí viene va para abajo oye si no venía robado ya necesito para quitarlo suéltamelo carnal de puro coraje no chingas ahí está suéltamelo se trae la cajita a ver a ver se agarró aquí no aquí está amigos otra bonita pieza y un saludo para el corte no no eso pepe saluda no te hagas vivo disfrutalo disfrutalo disfruta 3 3 yo llevo 3 yo llevo 2 con este 4 en el favor de dios el ángel que llevo un chingado cuantos llevo 6 7 se me hace esta madre ponte a sacar el jurel eso eso carnal que buen animal pero al revés al revés eso eso carnal yo les dije que era buen ganchero eso carlito cuantos llevas cuantos llevas carnal 3 es todo pero mira que animalon que bonito que chulada carnal pégale un pampazo ahí mi hijo eso 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 calladito no entiendas veo que el guisado se estrelló cuanto cuesta el huevito de ese que esta bueno que bonito esta grande esta grande esta grande ya se cansó ya se cansó por eso no quiero sacar yo yo creo que es muy apeludo la verdad me devolvió el p*** gancho me devolvió el p*** gancho agarra la ligera se quieren venir echarme tiras a pecho no jp suéltaselo ya le toca le suelto echa el p*** es todo eso es todo esto bueno eso tambien si we me la digo es que no vas a ganar amigos octavo jurelito de esta jornada alab este con el carnalito no es el jig a ver ahorita vamos a ver esto ahhh la bestia ahhh la linea la linea la linea suelta le wey suelta le suelta le suelta le suelta le no le como asi son mas la limpie es l rame san se elrame granito un escuro se el hermano se el hermano se el hermano ahí va esto es esto no es malo, es la novena pieza amigos esta jornada aquí están cocinas un poco que recobro? ahí está amigos, un muy buen jurel unos 8 kilos unos 8 kilos amigos aquí está el capi poniéndole ejemplo eso el gancho el gancho para el capi el ángel es bueno vamos a trazarle la piola porque es todo mi capi es nomás 3 líneas de 100 libras como corre? que cosa tan linda esta arriba mira la línea que tiene el carro tiene chino un saludo para los peores eso a la madre una fiesta del rayo ese carro me lo regaló para apenas saludos para hacer fishing para el canal la madre le gusta el rato? ah es cañatilla? si otra vez que no es pañatilla jajaja sale el capi hay Ahí va, ahí va. Está muy, muy bueno. Déjalo que se canse un poquito más. Déjalo que se canse un poquito más. Que corra, que corra, porque todavía no está cansado del canico. ¡Chilachero! 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 A ver... ¡Eso, Capi! ¡Perfecto! ¡Chocala! ¡Eso! Vean nomás, qué bonito animal. Mira cómo se va tan buen hilo. A ver, vean nomás. ¿Dónde se le iba a soltar? Nunca en la vida. Vamos a tirar con la caña. Aquí prendimos otro buen animal, amigos. ¡Chilachero! ¡Ya! ¡Mira! ¡A la madre! ¡Vamos por el décimo! ¡Vamos por el décimo! ¡Vamos por el décimo! ¡Ah! ¡Vamos por el décimo! 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 hasta abajo le vas a caer si, ya casi está bien grande me sacó todo lo que le había ganado si, yo lo gancho en el montaño, en serio es un misil vamos para arriba mi niño te queremos ver no te confío más o menos ya ni me acuerdo no más amigos aquí está para mi el mejor jurel de la jornada es el onceavo ya el onceavo jurelito ahorita vamos a vamos a pesarlo está muy gordo, muy grande mira nomás que hermosura eso aquí todos los planes dándole bien duro andale machín ¿quieres más? ¿quieres más? ¿qué foto o video? amigos aquí terminando la jornada de pesca nos fue súper bien suscríbanse al canal y van a ver las capturas ¿sepe? ¿sepe? ¿sí? cuando estén son por los vampos sinaloa amigos una chulada de pesca lo mejor mens Freire thank you aquí tú no 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 Gracias por ver el video.